Estamos aquí para darle a toda la ciudadanía este gran anuncio, un trabajo conjunto entre la Ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, y el equipo, por supuesto, del Ministerio de Trabajo, dando respuesta a una demanda que teníamos que darle solución, que era la compatibilización de la tarjeta alimentar y los trabajadores rurales temporarios y estacionales de la República Argentina. Como ustedes saben, tenemos que tomar medidas de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social para que no haya desalientos a la registración laboral y que se impida el pleno ejercicio de los derechos laborales en la República Argentina. Específicamente, un sector de trabajadores rurales y estacionales de la República Argentina tenían la imposibilidad muchas veces de poder registrar su actividad laboral a partir de perder los beneficios sociales que hoy están establecidos como el marco de seguridad alimentaria de toda la población infantil de 0 a 14 años, lo que llamamos tarjeta alimentar o prestación alimentaria, este depósito que hacemos del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando un trabajador quería ingresar formalmente a su establecimiento, ser registrado, perdía el componente de la tarjeta alimentar, lo que claramente le da una desventaja a lo que tenemos que hacer desde el Estado Nacional, que es seguir trabajando para que la registración laboral ocurra. Y para esto hemos trabajado y hemos tomado la decisión que a los 60.000 trabajadores rurales, temporarios y estacionales que tienen convenios colectivos puedan tener la protección del sistema alimentario. Esto realmente es una novedad muy importante, no solamente porque van a poder cumplir con el anhelo nuestro de que estén registrados y cumplan los derechos laborales, sino fundamentalmente porque vamos a tener la cobertura en el sistema de alimentación de los chicos de esos trabajadores de 0 a 14 años, como el resto de los trabajadores informales que cuentan con esta cobertura. Como decíamos siempre, la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar es la política social alimentaria por excelencia del Estado Nacional y que esto muchas veces termina compitiendo con las asignaciones familiares y con el complemento que abona la ANSES con cada uno de los trabajadores registrados. Si lo que efectivamente hacemos de desarrollo social desalienta la registración de los trabajadores, tenemos que corregir. Y lo que estamos haciendo es dando la posibilidad que todos aquellos trabajadores rurales que empiecen su trabajo, su cosecha y que sigan creciendo las posibilidades de producción de las economías regionales, cuenten ahora sí con el acompañamiento del Ministerio. Así que es una medida que tiene para nosotros un impacto muy importante, no en términos fiscales, sino en términos del reconocimiento de la actividad más importante a defender desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Ministerio de Trabajo, que es cuidar no solamente los ingresos de los trabajadores, sino fundamentalmente el derecho a los trabajadores, fundamentalmente con el derecho a ejercer los derechos laborales tan necesarios en esta Argentina que construimos a partir de tomar medidas, como en este caso más que importantes, 60.000 trabajadores que podrán tener la cobertura de la tarjeta alimentar para sus chicos y chicas, pero fundamentalmente que ahora sí no queden dudas de que no se pierde ninguno de los beneficios sociales cuando se ingresa al trabajo formal y registrado como anhelamos ocurra en esta cosecha durante este ejercicio 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!